El inminente peligro para concejales y funcionarios amenazados en el valle fue expuesto por el gobierno departamental en carta enviada a la Unidad Nacional de Protección, en la que se insiste en que se protejan sus vidas. Es necesario que la entidad como la ONP agilice los estudios de seguridad en el departamento para todos estos funcionarios y se garantice la vida y la seguridad de cada uno de ellos. La secretaria de Seguridad del Valle, Ana María San Clemente, reiteró la importancia de contar con medidas extraordinarias urgentes para los concejales y funcionarios públicos. La gobernación lo ha hecho a través de la activación de las rutas pertinentes del plan padrino con la policía, de las rutas de seguridad que se le han implementado tanto a los concejales como a los funcionarios de Tuluá, pero si bien es cierto es la Unidad Nacional de Protección quien debe determinar las medidas de protección y esto quiere decir vehículos, chalecos blindados, hombres de protección, esas son las medidas digamos contundentes que se están buscando. En la misiva se adjuntó una acción de tutela de los concejales de Tuluá y Jamundí exigiendo las medidas de protección y se anexa también una comunicación de la Procuraduría General de la Nación que alerta el riesgo que corren los funcionarios ante la UNP.